Que después de todo lo que ha querido liar la prensa entre Bellingham y Vinicius, de lo que hablaré en un vídeo más extendido, Bellingham diga que para él Vinicius es el mejor jugador del mundo, como veis en ese último párrafo, creo que les deja bastante retratados por no decir otra cosa. Al final Bellingham sabe que tiene un compañero, que efectivamente, a pesar de que ahora no está encontrando su mejor momento, pero lo encontrarán, no me quema la menor duda, lo cierto es que él sabe que tiene que salir a muerte con él y defenderlo porque va a ser, desde luego, su mejor aliado dentro del terreno de juego en cuanto recupere su mejor versión y su mejor forma. Así que ojalá que efectivamente lo veamos para retratar todavía más a una prensa que solo busca enredar, meter mierda entre Vinicius y Bellingham y que al final se van a tener que comer, desde luego, con un palo todo lo que están diciendo porque es indignante.